Las 7 esposas mejor vestidas de cantantes del regional mexicano Es muy común que hayas escuchado la frase Detrás de un hombre hay una gran mujer Pues en esta ocasión venimos a cambiar un poco la frase por Al lado de un gran hombre hay una gran mujer Y es que bien sabemos que en muchas de las parejas Siempre hay uno que se arregla o se preocupa un poco por su imagen más que el otro Dicho esto, por eso hoy venimos a presentarte Las esposas del regional mexicano mejor vestidas Pero mucho ojo, ya que no estamos menospreciando el estilo de nadie Sin embargo, hay algunas mujeres que seguramente sigues en Instagram Por su gran sentido de la moda Y no sabías que son las compañeras de vida de grandes exponentes del regional mexicano Número 7 Annelis Álvarez Alcalá Esposa de Pepe Aguilar Quien pone en alto la elegancia y buen gusto Y es que la también madre de la princesa del regional mexicano Ángela Aguilar Se le ha visto luciendo atuendos completos de marcas de prestigio Así como su peculiar estilo de sobriedad Que aunque no se arriesga con colores Nos ha enamorado por sus increíbles atuendos All Back Número 6 Marlene Selene Marlene Selene Reyes Félix Nació el 25 de octubre de 1991 En Hermosillo, Sonora Estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación En la Universidad de Sonora Es conductora de televisión y reportera También ha trabajado como locutora de radio Por medio de las redes sociales Comparte su trabajo Las actividades del día Moda Y también algunas fotografías con su esposo El Bebeto Tiene alrededor de medio millón de seguidores Y su perfil de Instagram Acumula 450 mil seguidores En Twitter 5 mil seguidores Y en Facebook Más de 87 mil Número 5 Kenya Ontiveros Otra de las figuras que no podía faltar En nuestro conteo Es la adorada Kenya Ontiveros Esposa de Larry Hernández Quien a diferencia de las antes mencionadas Su estilo va más por lo formal Y de alta costura Y es que de igual manera Ha demostrado poner en alto El nombre de reconocidas marcas de lujo Asimismo Deja en claro No tener miedo de salir de lo común Es decir Desde formas de algunos bolsos O prendas que muchas mujeres No se atreven a usar Ella las porta con tal seguridad Que roba miradas de más de uno Número 4 Paloma Yáñez Esta distinguida mujer Es esposa de nada más y nada menos Que de Edén Muñoz Y no podía faltar en esta lista Ya que a pesar de que su estilo Es un poco más minimalista O sencillo Nunca pierde la oportunidad De realizarlo con un buen complemento De accesorios Que transforman por completo Sus atuendos Y es que desde un simple vestido Hasta unos mom jeans Paloma demuestra un perfecto equilibrio Entre comodidad y practicidad Con elegancia y creatividad Resaltando la mayor expresión De más es menos Número 3 Kimberly Flores Otra de las mujeres Que si de fashion se trata No puede faltar mencionar su nombre Es Kimberly Flores Actual esposa de Edwin Luna La cual se caracteriza Por un estilo más extravagante Sin embargo A pesar de que usa muchos tonos vibrantes Y prendas un poco más arriesgadas No ha cruzado la famosa línea De verse mal Por lo que deleita A sus más de 2 millones de seguidores Con increíbles looks y fotos Número 2 Daisy Anaí Si de versatilidad y diversión se trata Daisy Anaí Esposa de Edwin Cass Es la ideal Ya que a diferencia de muchas otras mujeres Daisy ha demostrado ser fan De disfrazarse junto a su familia Por lo que desde un buen disfraz de Halloween Como en un atuendo para su día a día Se trata de la esposa del famoso líder De grupo firme Está más que lista Y es que cabe mencionar Que es de las pocas que se han mostrado Sin una gota de maquillaje Hasta una producción total Daisy ha logrado conquistarnos Con su singular e increíble sentido del humor Número 1 Mariana Sob Esta hermosa y joven mujer Es la compañera de vida del rapero Santa Fe Clan Y a pesar de su corta edad Ha demostrado ser toda una experta Si de moda se trata Ya que es de las pocas que ha logrado resaltar El estilo street style Con un gran toque fashionista Y es que en más de una ocasión Maya ha demostrado su versatilidad Desde vestir un buen coordinado muy femenino Hasta poder vestir unos jeans Con un buen par de tenis de temporada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!